¡Suscríbete al canal! 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 ¿No pasa? No pasa solo ¿Qué tienes que hacer? ¿E ¿Qué te doy? ¿Cl Mi feed? Este güero Todo lindo Esamente Escoño ¿Puedo hacer eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, 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 ah. Lo llamo Te puedes ayudarte No te preocupes No te preocupes ¡Gracias! Como si te llaman, tu me llaman No te llaman, no te llaman Si te llaman, tu me llaman No te llaman, tu me llaman ¡Gracias! Sala se sienten en mi corazón de amor Como tú, como tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!